Volveré con Dan Listechera, repasaremos los partidos, hablaremos del fútbol del miércoles, la cambian para Rafael Acosta. Otra vez un duelo con Lucas González, va marcando la lateral izquierda de Canelones, tribuna para Goberto Fontes, ya cumple el lateral jugando la Miraglia. Miraglia para Caporal, levanta la mirada del once, toca corto, allí en la cintura del campo juega para Barilco. Barilco que la quiere tirar por el medio, estaba Acosta, robándola con Raguso, le va pidiendo para jugar con él Sarabia, pierde en el círculo central. Le tiene Rodrigo Chocho que levanta un largo protazo para nadie, la hay frango, llovía, le quedó a Chocho, ¡está gol! Gol de Maldonado, gol de Maldonado, Eduardo Chocho lo agarró de zurda y en los diez minutos abre el marcador. Pone a Maldonado en ventaja en un error defensivo, una falla condenable, Díaz queda mirando el piso resignado, Chocho lo festeja, va contra el banco para abrazarse. Maldonado pone la apertura, mejor imposible el comienzo, el arranque, Chocho, Maldonado uno, Canelones cero. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Jugaba mejor Maldonado, tenía un poco más la pelota y aprovechó Chocho notable el error del zaguero de Canelones. Díaz le pegó mal a la pelota, se la entregó a Chocho, le dijo tomá y hacelo, y Chocho dijo no lo voy a hacer. Le pegó de zurda al palo izquierdo del guardameta Nahuel Sosa para marcar la apertura. Mejor comienzo imposible, Eduardo Chocho pone a Maldonado arriba en el marcador. Simplemente somos Radio San Carlos.